Gracias por seguirnos en Lente Regional. Hoy fue presentada la lista del pacto por el Caquetá, que integran tres personas profesionales del departamento, entre ellas la exdiputada Jenny Chilatra, también el exdiputado José Eduardo Manjarres y el exconsejal de Florencia, Fidel Prieto Valencia. Inicialmente hablamos con la exdiputada Jenny Adalich Yata Rivera. Bienvenida a la Internacional y cuéntenos cómo inicia esta lucha por la Cámara de Representantes. Bueno Juan Pablo, muchas gracias y un saludo especial para toda la comunidad que nos ve a través de este importante medio. Aquí nuevamente estamos enfrentando las diferentes situaciones y como mujer política de este departamento, pues queremos lograr que nuestras necesidades o toda esta agenda que nos ha presentado la comunidad podamos llevarla a un espacio tan importante como el Congreso de la República. Quiero decirles que hemos construido esta agenda con la comunidad, que no nace de nosotros sino que de las diferentes inquietudes, además del resultado de los procesos que hemos venido trabajando por más de 30 años, pues hoy queremos llevar esta agenda legislativa que tiene que ver con reconocer el territorio como un departamento rural, como conocer a los sectores sociales, reconocerles, pero además darle garantía de sus derechos. Muchas gracias, también estamos con Fidel Prieto Valencia, exconcejal de Florencia. Fidel, bienvenido y cómo queda conformada la lista y qué significa para ustedes tener varios sectores alternativos en una sola lista de la Cámara. Bueno Juan Pablo, muchas gracias, un saludo especial para todos y desde el Interregional. Quiero decirles que es un verdadero orgullo presentar hoy una lista alternativa que vamos a llamar Pacto por el Caquetá, un verdadero pacto entre los diferentes sectores políticos alternativos que estamos trabajando por cambiar la realidad de nuestro departamento y que esperamos cambiar la realidad del país. Hoy estamos con una excelente candidata que es la compañera Jenny Chilatra, que nos acompaña en esta lista por el Partido de Alianza Verde, con el compañero Eduardo Manjarrés, exconcejal de San Vicente del Caguán, exdiputado del Caquetá, una persona que viene de liberalismo y que ha trabajado por el departamento de una manera decente y honesta. Y quien les habla, Fidel Prieto Valencia, médico de profesión y candidato por el Pacto Histórico, un movimiento que lleva 12 partidos políticos y movimientos sociales acompañando este proceso desde hace más de 8 meses que estamos construyendo la candidatura a la Cámara. Creemos que tenemos una excelente lista para presentarle a los caqueteños, una excelente lista que muestra la coherencia política de las personas que la constituyen, pero que además le va a permitir al Caquetá tener donde votar por diferentes sectores políticos con un solo objetivo, cambiar la realidad política de nuestro departamento. Muchas gracias a Fidel Prieto y a Jenny Chilatra. Y hablamos con varios dirigentes políticos que están trabajando de la mano con esta lista del Pacto por el Caquetá. Es una lista muy significativa, es una lista muy coherente de las tres personas que han aceptado hacer parte de esta importante lista. Creemos que la experiencia en el departamento del Caquetá, en otros procesos, nos indica que solamente mediante la unidad, mediante la unión de diferentes partidos, movimientos, sectores sociales, se puede llegar a la representación en el Congreso de la República para que el Caquetá tenga una representación totalmente independiente y alternativa. Hay que resaltar que el candidato a la Cámara de Representantes por esta lista del Pacto por el Caquetá, José Eduardo Manjarres, exdiputado del departamento, no asistió a la presentación oficial ante los medios de comunicación porque se le presentó una dificultad familiar. También hablamos con Holman Sierra, presidente del partido Alianza Verde, quien nos explicó lo que significa para la colectividad estar en esta lista alternativa a la Cámara de Representantes. Bueno, en primera instancia, pues para nosotros es muy importante porque estamos haciendo coherencia entre lo que nosotros planteamos en los principios del partido, ¿cierto?, y lo que es, digamos, la conjugación de la sociedad y sus necesidades. Nosotros creemos que estamos en un sector donde todos tienen esa visión de país, de región, y que queremos trabajar para que de por sí mejoren las condiciones de vida de los caqueteños. Y desde luego que en una pelea esta, en un trabajo esto, pues desde luego que los colombianos tienen que formar parte de este proceso. ¿El partido de Alianza Verde está trabajando a manera articulada con la candidata Jenny Chilatra, con Fidel Prieto, con José Eduardo Manjarres? Digamos, pues esto apenas arranca, ¿no? De todas maneras, pues nosotros hemos venido haciendo las diferentes consultas, igualmente se trabajó en las posibilidades de candidatura. Ustedes saben que Jenny Chilatra no es una persona desconocida que apareció hoy, ni mucho menos. Ella es de aquí, del Caquetá. Ella es campesina. Ella estuvo representando a nosotros en la asamblea departamental. Y es un amor de mucho trabajo. Digamos, nosotros tenemos mucha confianza y creemos que ella va a llevar el partido adelante en este proceso. Bueno, lo importante de la unidad, lo importante de establecer puntos de encuentro sobre lo fundamental, como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, el acuerdo sobre lo fundamental. Esta lista representa eso. Una lista decente, una lista que realmente representa los valores alternativos y los valores sociales de los caqueteños y caqueteñas. Las posibilidades son todas. Toca trabajar fuertemente para lograr este objetivo en común, que como reitero, los tres son cada uno independientes, pero de ideologías muy similares desde el punto de vista de poder crecer los derechos de los y las caqueteñas. ¿De la Colombia Humana usted es todo el respaldo para esa lista? Discutiblemente. El ejercicio de la Colombia Humana, que viene engranado con el ejercicio del pacto histórico, hoy recae sobre esta lista alternativa. Fidel Petro Valencia es el candidato del pacto histórico y tiene el apoyo nacional, tanto del colegiado, de los nacionales electorales del pacto histórico, como en el crecimiento personal que podemos tener en el departamento de Caquetá. Bueno, hoy significa la consolidación de los sectores alternativos del Caquetá y se suman sectores sumamente importantes del Partido Liberal. Se suman los sectores de varios senadores que en el pasado sacaron en el Partido Liberal cada uno más de mil votos. Eso significa que esta lista va a estar sumamente nutrida y que aquellos sectores piensan en una renovación política en el departamento del Caquetá. Bueno, primero que todo decir que nosotros en este momento estamos en representación como delegados en el pacto histórico de Caquetá por la Colombia Humana. Todos los ejercicios juveniles que se han venido desarrollando en el marco de este proceso y de unidad del pacto histórico nacional y departamental que en este momento pues encabeza el candidato único Fidel Prieto. Tiene todo nuestro respaldo, todo el ejercicio organizativo, todo el proceso que se ha venido desarrollando durante año y medio, consolidando una propuesta clara para el departamento del Caquetá. Tiene el respaldo de las juventudes que se han venido organizando en el marco de este proceso. En las próximas horas se dará a conocer cómo quedarán ubicados los candidatos de esta lista del pacto por el Caquetá en el tarjetón de cara a la Cámara de Representantes las elecciones del próximo 13 de marzo del 2022. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Real Campestre School, un nuevo concepto en educación básica primaria y básica secundaria en Florencia. Ofrecemos un aprendizaje innovador con procesos que son relevantes a través de la ética, el conocimiento integral e implementando el inglés como lengua extranjera, la educación ambiental y las tecnologías de la información y la comunicación para garantizar que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades asegurando las competencias esenciales para el éxito. Real Campestre.